¿Cómo haces para volver a verte un día? Que deje de ser mi sueño, mi fantasía Que sea el motivo de toda mi alegría La mujer a quien ame se de noche o día Me he podido olvidarte y no me importa el tiempo Mi promesa no es fuga, no se va con el viento Tu palabra en mi piel también aún la siento En esta canción van todos mis sentimientos Quererte para mí ya me suena poco Un segundo lejos de tu lado me vuelve loco Y no es que sueñe con esos días en lo que te toco Solo quiero ver de cerca el café de tus ojos Me tienes loco y no me explico Pertenezco a la clase media, yo no soy rico Son detalles lo que hacen que pienses solo en ti Me pego con las canciones que te dediqué en mi EP No hay por qué pensarlo tanto, es que te amo tanto Te pienso todo el día desde que yo me levanto Es que si se trata de ti, tanto no es tanto Quiero darte amor hoy por si mañana no me levanto Tú tienes la receta que me haces feliz Quiero que siempre estés conmigo para mí Que pase todo el tiempo pero que sea junto a ti Para que sea feliz solo junto a mí Tú tienes la receta que me hace feliz Quiero que siempre estés conmigo para mí Que pase todo el tiempo pero que sea junto a ti Para que sea feliz solo junto a mí Una más Boom, boom, rec Dos coronas Bunga house Dada, 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 dada Liga mi api Dada, mi primera api Gracias.